de la semana. Lo dijo en la primera hora. Bueno, en la recta final de nuestro espacio hay algunas preocupaciones porque a ver, hemos insistido en lo personal e insistido en este espacio con con Belkis, con todo el equipo de la primera hora, tanto aquí en el noticiero, en las redes sociales, en los diferentes canales de difusión, sobre advertir que por favor, la pandemia no ha pasado, que la emergencia sanitaria no ha pasado, no es que ya no hay el COVID diecinueve, no es que ya todo está normal, hay todavía todavía protocolos que hay que seguir, hay que mantener el distanciamiento, hay que seguir usando mascarilla, sin embargo, en los últimos días, las cifras oficiales dan cuenta de que se ha comenzado a a a experimentar un incremento de contagios, y entiendo que también de las cifras de fallecidos por COVID diecinueve. El Carlos Soporto nos atiende termáticamente, él es analista de datos, siempre recito a a Carlos, porque gracias a su inconmensurable aporte digital, fundamentalmente a través de su cuenta Twitter, durante todo el contexto de la pandemia, nos permitió entender de mejor manera las cifras, y por ejemplo, saber, comprender, evidenciar que las cifras oficiales que proporcionaba el Ministerio de Salud en su momento, no las cifras, las cifras reales, y claro, Carlos, se daba el trabajo de hacer las comparaciones, por ejemplo, del exceso de fallecidos con las cifras del Ministerio de Salud y las cifras del registro civil. Bueno, hoy lo tenemos a Carlos, que también ha publicado algunas preocupaciones en sus redes sociales sobre lo que está pasando a nivel de cifras. Carlos, qué gusto, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Fabricio, un gusto estar aquí, conversar contigo, y bueno, conversar un poco otra vez de cómo está la situación del COVID en este momento de Ecuador. Claro, empecemos por ahí la pregunta obvia, ¿cómo está la situación del COVID, Carlos? Sí, definitivamente tuvimos, bueno, más o menos desde el mes de junio, julio, un descenso de casos de hospitalizaciones de fallecidos confirmados, muy notorio, ¿no? También coincide con lo que fue la vacunación masiva, el programa de vacunación masiva en Ecuador, y definitivamente se vivió este descenso hasta más o menos hasta el 10 de octubre, más o menos por esa fecha, ¿no? Eh a partir de de octubre, si hemos visto un incremento, ha sido un incremento leve, pero lo que preocupa en este momento es que es sostenido, que que ese incremento continúa y semana tras semana, ¿no? No es un aumento muy preocupante de momento, no es un aumento que se está dando rápido, pero si es un aumento sostenido, la tendencia definitivamente cambió, esa tendencia de disminución de casos cambió, y ya no solo vemos en los casos, porque esto ya después de la vacunación, no solo hay que revisar casos, hay que revisar hospitalizaciones, hay que revisar también fallecidos, ¿no? Y también revisando lo que es eh UCI, pues ha aumentado la ocupación, ¿no? Las camas ocupadas han aumentado en el último mes. Ahora bien, eh, se puede, digamos, hacer esa comparación o o establecer que 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 otra vez hay complicaciones de camas UCI, cuando está claro, por ejemplo, que en 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 el sistema de salud se ha reducido tal vez el número de camas en las unidades UCI y de hospitalización para tratar casos de COVID, por ejemplo, aquí en Quito, ya se desmontó el 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 centro este bicentenario, en el ex aeropuerto donde se había implementado justamente un área para el tratamiento de pacientes de COVID, digamos, hay 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 una disminución de camas, incluso de secciones en los hospitales para atender el COVID, ¿cómo podríamos ahí hacer la comparación, Carlos? Sí, por eso lo mejor es verlo en números absolutos, ¿no? No en porcentajes, porque a veces leemos titulares que dicen estamos al cincuenta por ciento al setenta por ciento de ocupación UCI, pues depende, ¿no? Porque si tienes mil camas y tienes quinientas ocupadas, estás al cincuenta por ciento, pero si tienes cien camas y tienes cincuenta ocupadas, también estás al cincuenta por ciento. La la situación de los quinientos definitivamente es es peor, ¿no? Entonces, en este momento, sí, a la la cantidad de camas asignadas a COVID, asimismo, como bien en junio, ha disminuido, cada vez disminuida más, y realmente tuvimos hace un mes, ya pocas camas asignadas a COVID, creo que menos, un poco, a peor de unos doscientos, ¿no? Asignadas. Y a comienzos de octubre, pues, habían cien camas UCI ocupadas a nivel nacional. Esto en comparación con, por ejemplo, con con los picos, como en en situaciones como en mayo, pues ya habían seiscientas camas ocupadas, ¿no? Y ya llega un momento que ya no puedes ocupar más camas porque simplemente ya no hay el sistema, ¿no? Y definitivamente cien no es tan preocupante, pero lo que preocupa es que si desde octubre ahora hasta noviembre, pues, ahora es el número se ha incrementado a ciento sesenta y siete. Entonces, si hay un aumento, y yo diría que si pasamos, sobrepasamos las doscientas camas UCI ocupadas en el país, no tanto por porcentaje, ocupación de porcentaje, con más inversión entonces, de momento se puede ir asignando más camas UCI, pero si pasamos estas doscientas, pues si ya pasamos un umbral de de momento de preocupación, de que hay que tener mayor prevención, y definitivamente si llegamos a pasar las cuatrocientas, pues volvemos a estar en una problemática otra vez de tener que sacar camas de otros sectores para tener camas COVID, de dejar de programar, dejar de de poder hacer operaciones programadas para darle más atención a COVID. Entonces, creo que estamos en un momento en que podemos prevenirlo, que estamos a tiempo, que el aumento se está dando, pero se está dando de una manera lenta, como para poder actuar, ¿No? Ahora, revisando obviamente su su alerta, y por eso lo invité a Carlos, su alerta en su en su cuenta Twitter, nos recordaba que ya no hay capacidad hospitalaria, ni personal contratado con meses anteriores, hay que recordar que Ecuador no tiene la capacidad UCI del Reino Unido, o de España, por ejemplo. Podemos hacer esa comparación, es decir, ¿Cómo se maneja esto sobre la capacidad hospitalaria en el Reino Unido, en España, que usted lo ha mencionado, Carlos? Sí, definitivamente ellos, en términos de actividad, pero ellos, en general, en Europa, en el sistema sanitario de Europa, pues, tienen muchas más camas, por sí, mil habitantes, ¿No? Ecuador. Y así ellos, en ese momento, tienen muchos más casos que en Ecuador, pues, el sistema sigue sigue aguantando, ¿No? Tienen más capacidad, ¿No? Ecuador, si bien, en el año pasado, se ha aumentado la capacidad hospitalaria debido a la pandemia, ¿No? Eh esa capacidad teníamos, por así decirlo, en abril, en abril del dos mil veintiuno, pues, ha disminuido, ¿No? Ha disminuido porque ya hay hay ya hay personal contratado que ya no está contratado, que se contrató por esos meses más de emergencia, hay camas que ya no se están utilizando, hay camas que también se están utilizando para para otras emergencias, y hay como dices hay hay simplemente centro de ciudadanos y lugares que simplemente quedaron completamente deshabilitados, ¿No? Entonces, si llega a ese momento otra vez, pues, otra vez se tiene que dar una inversión muy fuerte, y eso es lo que preocupa porque no se sabe si realmente se pueda dar otra vez hacer esa inversión, otra vez hacer, contratar todo ese tipo de personal, y encima darlo con con el plan de vacunación que están dando refuerzo, ¿No? Entonces es un esfuerzo bastante grande que se tendría que dar. Carlos, ¿Cómo está en contrapartida el flujo de la información oficial? Que de alguna manera fue el talón de Aquiles durante el manejo de la pandemia y el inicio del plan de vacunación, o sea, realmente la la hubo muchas falencias, nosotros desde nuestra condición de periodistas, realmente tuvimos enormes dificultades para obtener información oficial por parte del Ministerio de Salud en su momento, y luego la opacidad con la que en un primer momento el gobierno anterior manejó el plan de vacunación. Digo, ¿Ha cambiado el panorama del flujo de la información o persisten las dificultades, Carlos? Pues ahora hay mejor comunicación, ¿No? Eso sin duda, o sea, hay un equipo de comunicación que uno le puede consultar algo y y y no necesariamente siempre dan los datos, pero hay una facilidad, ¿No? De que los den definitivamente la la que es la página para revisar los datos de vacunación, es muy buena, bastante amplia, y bueno, todos los días están entregando también información de COVID. El único inconveniente que hay en este momento, y que sigue, persiste, bueno, desde el comienzo de la pandemia, es que no hay datos abiertos, ¿No? No hay datos abiertos, y por eso muchas personas, medios de comunicación, investigadores, se les hace muy difícil poder manejar estos datos, ¿No? Está en un PDF estático, y que la ciudadanía normalmente no los puede entender, porque que me diga cuatrocientos hoy, cuatrocientos veinte mañana, hace falta ver visualizaciones, ¿No? Y esto es un trabajo que debería hacerlo en el Ministerio de Salud Pública, en poder crear paneles con visualizaciones, así como lo tienen en el de en el de vacunación, debería hacerse también con hospitalizaciones, con casos, y la situación de de cómo está el COVID, ¿No? Creo que se ha hecho un buen trabajo ahí en lo que es la vacunación, faltaría trasladar ese trabajo, buen trabajo, también hacerlo a la parte de del COVID, ¿No? Aún así como hay la vacunación, cuando la vacunación tampoco hay una base de datos abierta, entonces, por ejemplo, yo el otro día estaba tratando de de buscar un dato, que es cuántos eh personas mayores de sesenta y cinco años hay vacunadas con dos dosis en cualquier equipo. Ese dato debe existir, pero no tengo acceso a ese dato, es una base de datos de que podría revisar ese dato, y así comparar también, por ejemplo, cuántas personas eh por si mil habitantes están fallecidos sin vacunarse y vacunadas, ¿No? O sea, se podría hacer un trabajo mayor si proporcionaran datos también, ¿No? Carlos, de los datos que usted ha revisado, ¿Cuál es la ciudad o la provincia que registra más complicaciones en este momento por el 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 aumento paulatino de contagios? Sí, definitivamente lo lo que hemos visto es eh en general hay un aumento general, ¿No? En todo Ecuador. En la Amazonía preocupa, tal vez probablemente es una de las menos vacunadas que hay en Ecuador, que las regiones es más menos vacunadas, lo que es eh subidos y se será un momento importante, de ahí, bueno, en Guayaquil hemos visto un aumento, un aumento también sostenido, pero realmente no todas las provincias están presentando un aumento leve, ¿No? Y realmente por así decirlo, no me preocupo en general, sino todo el comportamiento, ¿No? Sabemos que en la costa hay un aumento sostenido, en Sierra también, en Región Sierra también, y en el oriente sí es lo que más está dando, ¿No? En este momento, ¿No? Probablemente porque son provincias que tienen menor cosa porcentaje de vacunación, y si definitivamente eh son las que probablemente necesitan más atención, ¿No? Probablemente también son las que menos UCI tienen, ¿No? Una capacidad UCI también tiene. Eh leí un dato el otro día sobre sobre Morona Santiago, que Morona Santiago es la provincia que en cambio registra el porcentaje más bajo de vacunación, y que en cambio Pichincha me parece y Galápagos vienen a ser las provincias con un porcentaje más alto de vacunación, ¿Qué datos tiene que a los soporto al respecto? Eh sí, 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 definitivamente la las provincias más vacunadas eh está Pichincha, definitivamente creo que se ha hecho un un muy buen trabajo ahí, y en general eh como decía lo que es eh la deficiencia está en las provincias de la Amazonía, bueno Santiago, por ejemplo, Guayaquil tiene un cincuenta y nueve punto sesenta y cinco por ciento totalmente vacunada, la población es muy bueno, es general, hemos llegado a un sesenta por ciento totalmente vacunado, que es bueno, lo único que que en este momento es es muy difícil de predecir, ¿No? Porque cada país usa diferentes vacunas, pero vemos que en Europa definitivamente los refuerzos que están siendo necesarios, eh, escuché a la ministra de salud, eh, y era decir que más o menos las vacunas seis a ocho meses tendrán el el efecto de la inmunidad, creo que esto dependerá un poco del tipo de vacunas, no todas va a ser exactamente, no todo va a ser exactamente, pero en promedio podríamos decir esos seis, ocho meses, ¿No? Y con esos ocho meses, pues estamos hablando que las personas que se vacunaron adultos mayores que se vacunaron en abril y mayo, ya deberían vacunarse en este momento, lo que si son vacunación masiva, todo probablemente no, tal vez en enero recién, las personas que mayores que se vacunaron con Sinovac, probablemente, y se tendrán que esperar un poco hasta hasta enero, pero sí, definitivamente los refuerzos son necesarios, y hacer un llamado a las personas que si tienen adultos mayores, o personas que ya se vacunaron hace seis meses, vaya a tener un refuerzo, porque les va a ayudar a prevenir, ¿No? Más allá de seguir usando la mascarilla, pues, es una pandemia, y aún así, con todos los cuidados que podamos tener, pues, pues, puede, puede darnos todo, ¿No? Entonces, eso es importante el refuerzo, ¿No? Yo creo que si damos, si seguimos esa prevención, y seguimos ese plan de darnos refuerzos a tiempo, pues, podemos evitar, ¿No? Podemos evitar eso de llegar a cuatrocientas camas mússi, y ese escenario, yo creo que es totalmente evitable en este momento. Carlos, hay una proyección, al menos es la intención del gobierno, el anuncio, de que hasta diciembre se pretende llegar a inmunizar al ochenta y cinco por ciento de la población. Con los datos que usted tiene, netamente estadístico, usted es analista de datos, y nos puede de alguna manera, dar luces, y con base en una proyección, ¿Se puede cumplir esa meta? Sí, depende, yo creo que se ha aumentado ahora la capacidad de 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 aplicar dosis, lo tengo de momento proyectado hasta marzo, marzo del dos mil veintitrés, el ochenta y cinco por ciento, pero tal vez en este momento más que más que llegar a el treinta y cinco por ciento creería que es más importante dar los refuerzos, ¿No? Los refuerzos creo que van a ser bastante importantes, de momento está el uno punto tres por ciento de la población vacunada con un refuerzo, por lo cual creo que es este tipo de refuerzos va a ser más importante que tal vez llegara a ese ochenta y cinco por ciento, ¿No? Es algo que tal vez si tuviéramos más datos podríamos analizarlo, quiénes están siendo hospitalizados, están siendo hospitalizados los que ya necesitan un refuerzo, los que no, los no vacunados, entonces, si tuviéramos más datos, creo que se podría generar una estrategia de, ok, en vez de enfocarnos tanto en llegar a ese ochenta y cinco por ciento, pues más bien enfoquémonos en subir ese un por ciento que está con refuerzos y llevarlo por lo menos un cincuenta por ciento y así evitar completamente cualquier tipo de confinamientos de medidas más restrictivas y y evitar una ola fuerte, ¿No? Eso sería importante saber, ¿No? Correcto, es importante obviamente que la opinión pública tome en cuenta que yo el refuerzo, y eso me explicaba hace minutos, no se llama tercera dosis, se llama refuerzo, que nos nos explicaba hace un hace un momento un colega, es importante que nos administremos, y de acuerdo a la información oficial, seis meses después de que se recibió la segunda dosis, eso es lo que lo que han han informado y han recomendado a las autoridades. Carlos, es siempre un gusto escucharle y sobre todo recibir sus sus datos y su retroalimentación sobre estos temas que usted maneja, ¿No? La parte estadística y la parte de datos, que tenga una buena mañana, muy gentil. Igualmente, por eso. Gracias a Carlos, soporto analista de datos, hay alertas, ¿No? Hay una alerta, hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia, hay estas preocupaciones que incluso han sido corroboradas por por autoridades, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, que hay un incremento, un ligero incremento de casos, por favor, no bajemos la guardia, estamos vacunados, ciertamente, pero hay protocolos de salud y de bioseguridad que tenemos que mantener. Ocho con cincuenta y cuatro, en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.